Vamos a ver qué significa la demanda en economía, cómo funciona una curva de demanda individual y cómo se construye la demanda de mercado de un bien. La demanda es la cantidad de un bien que están dispuestos a comprar los consumidores a cierto precio. Por ejemplo, si miramos el mercado de las gaseosas y la demanda individual de un consumidor como Juan, podemos ver cuántas gaseosas compra Juan a diferentes precios. En el eje Y medimos el precio y en el eje X la cantidad de gaseosas compradas por Juan. Si la gaseosa es gratis, Juan consumiría 10 gaseosas y su demanda se ubicaría en el punto A, pero si el precio de una gaseosa es 5 dólares, Juan no compraría ninguna y se ubicaría en el punto B. Ahora, si el precio disminuye a 2 dólares, Juan compraría 6 gaseosas y en este caso su demanda se ubicaría en el punto C. Como se puede ver claramente, mientras más barata sea una gaseosa, Juan comprará más. Este pequeño ejemplo que acabamos de ver solo muestra la demanda individual de Juan. Para determinar la demanda, pero del mercado, es decir, la de Juan, María, Pedro, Lady y el resto de los consumidores, simplemente sumamos las demandas individuales de todos ellos. Para simplificar, supongamos que en este mercado solo hay dos consumidores, Juan y María. Teniendo la demanda individual de María, entonces lo que hacemos es sumar las demandas horizontalmente. O sea, a un precio de 2 dólares, la demanda de Juan es de 6 gaseosas y la de María es de 3 gaseosas. Es decir, la demanda total a ese precio de 2 dólares es de 9 gaseosas. Y así, con este sencillo ejercicio, podemos construir la demanda total del mercado de gaseosas. Espero te haya sido útil el video y si quieres saber por qué se desplaza la curva de demanda, te invito a ver el capítulo 2 en la sección de microeconomía del canal Economía y Desarrollo. ¡Gracias!